Hola que tal amigos de Zona Backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más mi querido Riggs con quién estamos hoy? Estamos con The Gabbarding, un fuerte aplauso por favor chavos primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline porque vienen desde lejos una banda totalmente del sur y vienen para el norte entonces gracias chavos por estar acá por favor que se presente cada uno en que tocan en la banda Yo soy Raúl y toco el bajo, yo soy Joaquín, la batería, yo soy Iván, toco la guitarra y vocal, soy Jorge y toco la guitarra ¿De qué se trata? ¿de qué su música? cuéntenles ahí para que se vayan empapando un poquito de The Gabbarding Somos una banda de rock, tocamos pues todo lo que abarca el rock con un poco de influencias de blues y de jazz y tocamos en inglés por nuestras influencias principalmente La música es como un reflejo de lo que nos pasa en nuestra vida diaria y pues de eso se trata Es una música muy a flor de piel ¿no? de esa que escuchas los primeros acordes, el primer beat de batería y se te eriza la piel que tiene actitud, que tiene alma lo diría yo, la verdad es que es una música muy chingona Riggs y yo estábamos fascinados con sus ruedas Exacto, ahí lo de gino chingón Y aparte es una banda que no pareciera que llevan un año como haciendo música original ¿no? ¿Hay ahorita hay un disco o apenas están en proceso de grabar un EP, un LP que hay ahí? Tenemos algunos demos grabados pero el proyecto es tener un álbum a finales de este año No cualquier banda puede hacer música en inglés ¿no? O sea sí debe de haber una estudiada y una pronunciación bien hecha para que su música suene bien ¿no? O no nada más estar guashe-guasheando ahí como lo hacen muchas grabas cuando tocan Sí, sí, claro, como yo lo hago ¿no? ¿Qué les ha dicho la gente en los conciertos después de tocar o cuando escucha su música y a estos demos que comentan que tienen? ¿Qué les han dicho? ¿Les gustan? ¿Qué comentarios hay? Sí, en general tenemos muy buenos comentarios siempre Y es bien padre recibir comentarios buenos de gente que no conocemos Claro O sea, estamos en las tocadas Es talentadora Claro Se nos acerca gente que no conocemos Que ni invitamos ni habíamos visto y entonces llega como buenos comentarios Y pues siempre nos da ganas de seguir y de... Qué chido y les aseguramos que después de esta sesión les van a llegar más comentarios Y hasta después... No, no, no No, no, no Porque pasa hay como una hermandad que no se dice en zona backline de las bandas Pero que muchas veces ya los hemos visto en toquines juntos ¿no? De repente decimos güey tuvimos esta y hay hasta cuatro bandas o todo el cartel Son de bandas que han estado en zona y que a veces se conocieron porque se vieron en zona Muy bien chicos ¿Qué les parece si nos vamos con su primer rola que se aventaron? ¿Cuál fue esta? Mistakes Mistakes, eso se llama Vamos a escuchar esta rolota chicos Mistakes Y regresamos a zona backline un fuerte aplauso Por favor de Gabardins Por favor Hey ¿Qué tal? Nosotros somos de Gabardins Estamos en zona backline Y esto se llama Mistakes No, 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 no So I could see But for once The world through your eyes I don't want to do I don't want to leave I cannot take it Cause I tried To keep you The best part of me And I will never see A straight ahead of me Cause every wave and grace Whatever's there but there I wake up love and dream you I just can't believe in I can't believe in That ride in the park Keeps lying at it Cause they fooled me again Oh I know And that it's all mine It's all mine I know it's what I've done I know it's not what it is You can't believe in I know it's what I penniless I know it'll be I know it'll be You can't believe in If I have Well all this kind of I know You can't believe in You can't believe in Cardboard 구� replet You can't believe You can't believe No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no The light in the pocket's lying and it Against it fooled me again Oh, I know That it's all mine It's all mine I know it's what I've done It's what I've done It's what I've done It's what I've done I know it's what I've done It's what I've done Looking for you Looking for you Esta rolota gente Si la quieren ir a ver Y están viendo esto En día de estreno Todavía no está Aguántense un día más Se sube el día de mañana Y si ya lo están viendo Semanas, meses después Acá está apareciendo La tarjetita Para que le vayan a dar click Los va a llevar ese musical Que son dos canciones Totalmente diferentes Sí, es como la contraparte Literal Una totalmente soft Y la otra ya viene a reventar Muy chingón A mí A lo particular De ir corriendo ahorita mismo A darle like A su Facebook Ahorita vamos a decir También redes sociales Pero es una banda Que deben de seguir Y está chingoncísimo Que en Sonovacline Conozcamos proyectos Propuestas así Innovadoras Y que buscan Seguir dándole A la música chingón Así es Pero mi querido Rix Sonovacline No nada más Es de conocer a la banda Ya los conocimos En el ámbito musical Pero bueno Ahora vamos a conocerlos Un poco más personal Hay una dinámica sorpresa Como ya saben A veces Algunos no saben De repente Pero se enteran Aquí frente a la cámara Y es sorpresa Literalmente Mi querido Rix Una dinámica Que ya hemos hecho Pero ahora nos vamos a ir Más directo A esta Esta dinámica Se ve a marca Don Suertes ¿No? Don Suertes Y gracias a nuestro Patrocinador Creo que por ahí Ya vieron una De Brasil De que se trata esto Entonces Les vamos a dar Unos frijolitos ¿No? Que son sabores Bastantes Deliciosos Hay mencionar Algunos de vómito No sé Basura Pasos Tienes apestosos Aquí están todos Aquí Don Suert Vamos a ver Quien de ustedes Quedan cuatro Exactamente Quien de ustedes Quien de ustedes Quedan a uno Y Hay sabores buenos Exacto Quien de a uno Pero no se preocupen Bandas va a seguir esta dinámica Después vamos a comprar otra Y hayan escogido a todos Que color les gusta Más Ahorita Riggs les va a decir De que color De que sabor Podría ser cada uno De este lado De que color es Marito Puede ser Queso Chavo Perder O Palomitas Con caramelo De este lado Es Blanco Blanquito Puede ser Pañal de bebé o coco De este lado Puede ser Huevo O chavo Perder O palomitas Igual De este lado Café Café Ese puede ser ¿Qué es? Comida de perro O chocolate Uno por uno Claro Destacar mi Riggs También Que nosotros sufrimos Porque el olor Ya lo probamos También es muy bueno Pobrecito Empezamos ¿Quién quiere empezar? Así De allá De escupirlo De allá Deja abro la puerta Riggs Para que quieran pasar al baño Vamos a ver Pueden pasar al baño Me voy a hacer un poquito Para acá Riggs Por si quieres Quiero que no es palomitas Veamos su cara No es palomitas No es palomitas Pueden pasar al baño Si quieres ver Que se aguante Que se aguante Que se aguante No ¿Qué es esto? Yo no quiero leer La neta Pero chingón ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Este Que eso chavo Perder O palomitas ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso chavo a perder? Sí Probablemente Sí Ok Hermano Continuemos Por favor Este podría ser Coco O pañal de bebé Y es Han salido más malos Yo creo que ya sabría Si es Coco ¿No? Sí Pero también ya sabría Si es pañal de bebé Entonces no es Coco Entonces es pañal de bebé ¿No? Te gustó el pañal de bebé Hermano Por favor Ese podría ser huevo podrido Exacto O palomitas Y parece que es huevo Por la expresión Exacto Es huevo ¿Está muy mal hermano? Sí ¿De verdad es? Hasta mañana Oye mañana tiene toquín Mañagonia enfermo Gustavo Y por último Comida de perro o chocolate Así es Puede ser Don Suertes A ver si alguien fue Don Suertes O ya todos los que quedaban de plano eran En serio estaba feo lo juro Creo que sí Entonces Es comida de perro Es comida de perro Aquí no hubo nadie Don Suertes Ya me llegó a los Ya me llegó a los Puede ser Don Suertes Yo no quiero leer Yo no quiero leer Un fuerte aplauso Roba de Gabardín Aparte Porque se quedaron cada uno Con su frijolito Regularmente pasa Que están sufriendo Y yo también estoy sufriendo No manches Creo que él Creo que sí fue Coco ¿No? Sí Yo creo que sí fue Coco Hola a uno Chavos por favor Reales sociales Para que la gente lo siga Y conozca más de su música Somos de Gabardín En todos lados En Facebook En Twitter es de Yo bajo Gabardín En Instagram de Gabardín Y también en Snapchat De Gabardín Ok muy bien chicos De verdad Like Escuchen más de su música Más o menos Para cuando tienen pensado Este disquito Para que los que les gustó Su música Estén bien pendientes Fin de año Fin de año Queremos grabar A fin de año Entonces yo creo que En el 2017 En los primeros meses Ya está saliendo Ya está saliendo El primer material Esco gráfico como tal De Gabardín Una película de Marvel Hasta fin de año Pero vamos a seguir subiendo Pero vamos a seguir subiendo Un poco de material Ahí en la página Entonces ten bien pendiente Porque Paso madre Ya me llegó el tofazo No sé de tiempo No, no, está bastante chido Hay gente Compartan la música De Gabardín La verdad es una banda Que si a nosotros Nos gustó aquí En una sesión No sé en vivo Como debe sonar Debe sonar bastante chingón La verdad les deseamos Todo el éxito del mundo Las redes sociales Y para poder decir ¿Qué tienen que hacer? Mandar un correo A zonabackline Arroba gmail punto com O en el facebook De un alto Así es Enviendo un inbox Y les contestamos de volada Y todas nuestras redes sociales Están en la caja de descripción Suscríbanse al canal Para que les avise Cada jueves y viernes Que subimos video Y de repente Entre semanas Se nos aloca Subir unos videos Acabamos de estar ahí En una entrevista En TVC La verdad les agradecemos mucho Aquí está apareciendo La tarjetita Para que vayan a ver Esta entrevista Donde estábamos muy nerviosos Los entendemos chavos Cuando estábamos en una entrevista Ahora Estamos muy nerviosos Pero no nos hicieron comer Algo así Entonces No fue tan fácil Aquí en Zonabackline Esperemos tenerlos de vuelta Con ese disquito O que nos inviten a un toquino Para poder escucharlos en vivo De verdad Un fuerte aplauso Para el gabarito Amigos Ahí estuvo la sesión En Zonabackline Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.